Pues como pasa el tiempo gente Hola gente que tal como estáis Yo creo que estoy bien Aquí acompañado de una infusión para la garganta Que podéis ver en este video de aquí Ya no me acuerdo de dónde están las etiquetas Y hoy después de muchos tiempos sin grabar para este canal Mal por mi Pero no os preocupéis que ya le voy a poner solución Hombre ya que me cabredo Voy a hablaros de antivirus y la movida que ha habido Con uno de ellos Que siempre la están liando cosa bárbara Esto es un salset tecnológico en toda regla Pero antes le voy a dar el sorbito a la infusión maravillosa Que tiene un sabor así un poco Tenéis que ver el video que os he dejado Lo voy a dejar también en la caja de descripción Hay que saber un poquito raro A ver, no sea que me saque un ojo Bueno gente, vamos a ver Hoy os vengo a hablar de Kaspersky Además recuerdo que ya hablé en el canal De esta empresa de antivirus Y para mi sorpresa Porque sí que no me acordaba Fue el primer video de salset tecnológico que hice en el canal Con ese video inicié esta sección Os lo voy a dejar por aquí también Y en la caja de descripción Hace un año, el día No tengo que haber abierto El 24 de agosto de 2015 Os contaba algunas noticias polémicas Acerca de los antivirus Y Kaspersky era una de las empresas afectadas ¿Qué hacía esta empresa? Que tiene un nombre de verdad Impronunciable para mí Es que no soy ruso Esta empresa es rusa Yo no soy ruso Pues no hablo ruso Que por lo visto provocaba falsos positivos Para que otros antivirus Detectaran archivos Que en principio no tenían nada de virus Los eliminaran Fallar a Windows Y así la mala reputación La tenían esos antivirus Porque los de Kaspersky Mandaban archivos Que estaban bien Pero los hacían maliciosos Para que los borraran los otros ¡Qué movidaca! Ellos no lo detectaban como tal Y ellos se llevaban la fama El dinero El poder The power of the virus The fame En definitiva Aquellos quedaban bien A costa de provocar errores En los otros Intencionadamente Supuestamente Que cuando el río suena Water lleva De verdad No sé si hacer una sección Una lista de reproducción Que se llame El drama de Kaspersky Lo que pasa es que ya bastante tengo Con el de Windows 10 Voy a romper una lanza a favor De Windows 10 Ojo, cuidado Ojo, ojo Cuidado con este que está loco Estaba navegando por internet Cuando de repente ¿Qué dice que se los aparece? Kaspersky acusa a Microsoft De inhabilitar los antivirus de terceros ¿Cómo os quedáis? Con el culo torcidísimo Pues lo que ha pasado es lo siguiente A ver En resumidas cuentas A partir de Windows 8 Microsoft incorporaba ya por defecto Su antivirus El Windows Defender Cosa que está muy bien Porque ya sabemos Para qué sistema operativo Principalmente están haciendo viruses Y que Microsoft por defecto Incluya un antivirus Con una protección mínima Oye, ole por Microsoft ¿Y qué habrá pasado? Pues que mucha gente Se habrá percatado de este hecho Entonces cuando instala Windows Ve que tiene un antivirus Y a lo mejor Pues no se descarga otro Ni Kaspersky Ni Avast Ni Avira Ni ningún otro Y encima ahora Windows 10 Que solamente recomienda sus productos Su antivirus Su navegador web Etc, etc Pues la gente de Kaspersky Está cabreada Dice que Microsoft Tiene un monopolio ahora ¿Que dónde van los de Microsoft Por ahí con un antivirus Propio para proteger Su propio sistema operativo? ¡Hombre! ¡Qué indecencia es esta, por favor! Pero claro Crear falsos positivos En otros antivirus Eso es, bueno Súper ético Y encima dicen los de Kaspersky Que van al tribunal este De la Unión Europea Los de monopolio La gente que lleva Todo lo del monopolio No sé cómo se llama Las autoridades de competencia ¿Verdad? He podido utilizar este término genérico Que me ha He podido quedar mucho mejor Autoridades de competencia De Rusia Y la Unión Europea Para el tema del monopolio Los van a denunciar Y toda esta movida De los antivirus De por qué nunca Windows Ha venido con un antivirus incorporado Y tal Ha tenido su qué Yo vengo oyendo tiros Desde hace muchos tiempos Pero ahora vamos a ver A las alturas a las que estamos Kaspersky Te voy a mandar un mensajito Así intensito Kaspersky mío De mi corazón Vamos a ver Que yo entiendo Que tu negocio Sean los antivirus O soluciones De seguridad informática No solamente antivirus Sino que Haces otro tipo De cosas complementarias Que pueden mejorar Lo que ya viene En Windows Por defecto ¿Por qué no te centras en eso? En mejorar Lo que ya ofrece Microsoft Y no te quedas ahí Es que mira Mira lo que me han hecho Que ahora Microsoft Está recomendando su antivirus Y nosotros ¿Qué? Es que encima Microsoft Desactiva el antivirus Si el nuestro Está caducado No lo pongas tan caro Y que la gente Se lo pueda permitir Porque es que Algunos antivirus Algunas licencias Ojo cuidado Ojo cuidado Que vuelen un montón De perras ¿Cómo es la moneda de Rusia? Los rublos ¿Qué eran los rublos? Los rugras Que buena serie De dibujos No me acuerdo ¿Cómo es la moneda de Rusia? Espérate A ver Lo voy a buscar Que luego me cae en el triviado Y no sé responderla Rusia moneda Son los rublos ¿No? Rublo ruso Aquí está Gracias Wikipedia Pues que se ponen unos buenos rublos Las licencias de los antivirus Así que por favor Abratadla un poco Yo que sé Y trabajad en mejores soluciones A las que ya vienen por defecto En Windows Pero no critiquéis a Microsoft Porque incorpora una solución De seguridad Básica Que es necesaria Solamente porque Os sentís ahí Como discriminados ¿Qué pasa con esos Supuestos falsos positivos Que habéis provocado En otros antivirus Adreder Para que no sean famosos Los otros Y vosotros sí La fama Pues está la bobida gente Así están las cosas Lo que se mueve En el mundo de la tecnología Cuánto salseo Dines y diretes Yo aquí me voy a posicionar A favor de Microsoft Ya está bien Que incorporen Un antivirus por defecto Una solución básica De seguridad También incluían El firewall Etcétera Y además Que lo tienen bien montado Porque por lo menos En Windows 8 En Windows 10 Ya sabéis que Va de retro Pero en Windows 8 Si tú instalas otro antivirus El antivirus Que viene por defecto Se desactiva El Windows Defender Y te deja el antivirus Que tú has instalado Que desinstalas Ese antivirus Que tú has instalado Se te activa de nuevo Windows Defender Hola Es una maravilla ¿Vale? Pero ahí tienes a Kaspersky Que está mirando la paja En el ojo ajeno Y no ve la viga en el suyo Pues esta es la movida Como siempre os dejo Todos los enlaces En la caja de descripción Para que le echéis un vistazo Me voy a terminar La infusión De esta Para las gargantas Dejadme vuestra opinión En los comentarios Que me quiero enterar A ver qué opináis De todo esto Ah y lo último Que os tengo que comentar ya Y termino Porque me enrollo A lot demasiado Los folios de atrás Van a cambiar No hace falta ya Que me pongáis en los comentarios Es que las cintas Están de color amarillo Y me distraen Por favor Pero si eso está envejecido Es bonito Eso está revalorizado Con el tiempo ¿Cómo os pueden distraer? Bueno Claro O sea que Las queréis vender Por unos buenos rublos Unos buenos rublos rusos Porque eso está revalorizado Pues son mías Las voy a vender yo Y me voy a comprar Una licencia Del antivirus de Karsperski Ahí lo dejo Y ya dejo el desbario informático Y me despido por hoy Hasta el próximo video